Veamos qué ha pasado con Frank Cuesta y Yuji, ya que ha contado más cosas acerca de la realidad de, bueno, los secretos que la gente no sabía. Y ha soltado una bomba, gracias, tal y muy tan bien. Lo hicimos bien, lo hicimos todo bien, lo hicimos todo bien, lo hicimos todo lo que debemos hacer, nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. No hace directos porque ya no le generaba dinero, aparte que siempre las personas le callaban el hocico a Capitán Candy. Muchos de los bambisitos cuando Dalas hacía directos se daban cuenta lo que era y lo dejaban. ¿Cómo que Capitán Candy? ¿Cómo que Capitán Candy? ¿Qué es eso? A ver qué dice Frank. Ella firmó la custodia al 100% para mí, no quería la custodia de los hijos, ni la mitad, ni nada, ni compartida, por responsabilidad. No por dinero, porque da igual, porque ya sabe que voy a pagar todo, pero porque aquí si tú cuidas mal a tus hijos, eso sí está penado. Entonces, como ella no tiene la responsabilidad legal, cualquier cosa que le pase a Zen es mi responsabilidad, cualquiera. Zen es su hija. ¿De acuerdo? Y hay más cosas. Vamos a empezar con... Ella tiene un problema de alcoholismo muy fuerte, ¿ok? Eso es realmente lo que destrozó la familia. Ni yo, ni mis hijos, ni una serie de televisión, ni una tía, ni un tío, ni absolutamente nada. Yo he estado intentando tapar esto durante muchísimos años, por mis hijos. Mis hijos han tenido que pasar por infiernos. Cualquier persona que tenga un alcohólico en su casa sabe lo que significa tener un alcohólico, un drogadicto o una persona con problemas. ¿De acuerdo? Ahora dicen que son enfermos. Bueno, son enfermos para la sociedad. Para las familias son destrozadores. Para las familias son animales. Para las familias son demonios. Para las familias son una de las mayores angustias que puedes tener. ¿De acuerdo? Aunque para la sociedad sea estoy enfermo, estoy enferma. Y la gente aquí siempre habla de, uy, qué pobrecito que es drogadicto, pero se está tratando. Hoy pobrecito que es alcohólico, pero se está tratando. En este caso yo durante muchísimos años gasté muchísimo dinero en centros de rehabilitación. Gasté muchísimo dinero en ayudar. Gasté muchísimo dinero en pagar multas. Gasté muchísimo dinero en pagar... A ver, yo algo había escuchado por Twitter estos días sobre Yu-Gi, pero claro, no sabía si era verdad. No lo sabía. Se dicen tantas cosas últimamente, ¿no? ...damages, daños, ¿de acuerdo? Mis hijos entraban y salían de casa porque muchas veces teníamos que dormir en el coche por las movidas que había. Y yo he intentado tapar esto durante tantos años que ya ni me acuerdo. El problema es que ella se ha olvidado de que todo ese amor que da por los hijos y todo ese amor que da, que dice, como dice en el mensaje, yo te agradezco que ha sido muy bueno conmigo durante nuestro matrimonio y tal. Ella lo que se olvida es que todos nos hemos tenido que adaptar a una vida que no queríamos. Y nos hemos adaptado a esa vida porque la queremos. Yo la odio ahora mismo, me da asco, pero sigue siendo la madre de mis hijos. Y es una putada. Y Zap el otro día que decía que estaba enfadado con ella, claro que quiere a su madre. Pero es un puto problema desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Ella ha tenido hijos para ver si podía tener una vida normal. Ella no quería tener hijos. Ella ha llegado a decir ahora que durante el matrimonio ella se sentía más pequeña, más pequeña, más pequeña, más jodida. No, durante el matrimonio ella se sentía más borracha, más borracha, más borracha. Y con nosotros más decepcionados, pero siempre ahí, siempre ahí. Obviamente tienes que mentir, en tu día a día tienes que mentir. No está enferma, no es que tal, no es que cual, no es que tuvo un mal día. Yo empecé mintiendo a los niños, no es que mamá está mal hoy, es que mamá está enferma, es que mamá está triste. Pero al final del día los niños crecen, los niños se hartan, se hartan. Y al final se dan cuenta de que eso no es normal. Cuando Yuji entró en la cárcel, nosotros, y eso te lo puede explicar mi hijo mayor, yo tenía todo preparado para marcharme de aquí, antes de que entrase ella en la cárcel. Lo teníamos todo preparado para marcharnos. ¿Cuánto gastaría Dalas en el peinado de Javi? ¿Qué dices? ¿El qué opinas de que tuviera hijos para ver si su vida cambiaba? Pues hostia, es que es bastante triste, ¿no? Es bastante triste, no sé. Da pena, ¿no? Da pena. Porque con todo esto hemos visto que hay gente que no está preparado para ser madre o padre. En este caso madre. Y es bastante triste que, bueno, pues haya hijos que no tengan esa figura materna como tendría que ser lo normal, ¿no? En el mundo. Yo me iba con mis hijos de Tailandia, ¿vale? Y pasó todo esto. Pero aquí la mierda estaba siempre presidida por una cosa que se llamaba vodka, ¿sabes? Y cuando de repente la veías que no estaba bien, no sabías si había tomado cocaína o no porque estaba bien de repente. Y decías, hostia, pero los ojos están brillosos. O sea, ¿tú sabes lo triste que es que los niños se alegren de que mamá esta semana está muy bien, papá? ¿Tú sabes lo que es escuchar eso? Mamá está muy bien esta semana. Podríamos hacer algo. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es jodidísimo. Cuando te lo metes aquí todo el puto día. O cuando llegas a casa con los niños y de repente ves algo y dices, venga, vámonos a otro lado. Y directamente otra vez al coche. Eso es jodidísimo. Y yo estaba a punto de marcharme con los hijos para España. Yo me iba. Yo me iba. ¿Y qué te frenaba? Me iba. Que la metieron en la cárcel. Yo me iba ya. Me iba. La metieron en la cárcel. ¿Qué hago? La dejo ahí tirada. Yo lo hablé con los hijos otra vez. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Encima de las cárceles de aquella época, claro, aparte de hablarse de toda esta situación y de lo que va a comentar más tarde, que hostia, cambia mucho las cosas, de lo que se hablaba en aquella época era cómo eran las cárceles tailandesas y de cómo tenía que vivir allí. En plan, ¿cuánta gente había en pocos metros cuadrados las condiciones que tenían? Una historia. No, hay que ayudar a mamá, hay que ayudar a mamá. ¿Qué haces? La dejas ahí tirada. Que de repente llegas a navidades, llegas a la cena de Nochebuena y te encuentras a tu madre totalmente borracha. ¿Cómo te sientes? Pues, zape, vino a la cena de Nochebuena, cenó y al día siguiente me dijo, papá, me voy. Y se fue. Es jodido, ¿eh? Es jodido. Vino de Vietnam totalmente borracha. La pararon y ella... Aquí explica, pues, cuando la metieron en la cárcel. Que claro, para la gente que en aquella época, pues, no lo habéis visto o no os acordáis, el tema está en que la metieron en la cárcel por lo que contó Frank, de que le habían intentado, pues, colar una sustancia blanca en forma de polvo, que no era suya, pero que era una cantidad surrealista, pero que allí es condenado como tráfico de drogas cuando en una cantidad tan pequeña que no tenía sentido. Yo llevaba una bolsita vacía, una bolsita vacía, donde se rascaron, al parecer, 5 miligramos de cocaína. Es decir, cuando yo digo no llevaba cocaína, pues, bueno, llevaba los mismos restos que puede haber en 5 billetes de 1000 watts. ¿De acuerdo? Y la acusaron de tráfico, de traficar para la venta. Es decir, traficar para la venta, 35 céntimos de euro, obviamente, no es justo, no es una condena justa, no es nada. A mí me tenía mucha inquina, mucha inquina en ese momento, por el tema de los animales. Había mucha policía envuelta en todo eso. Y se montó el cristo y yo tuve que mentir o clarear la verdad o como lo quieras decir. ¿De acuerdo? A mí me parecía muy injusto que por 5 miligramos, que es una bolsa vacía, es nada. No hay droga para consumir. Básicamente que era suyo, ¿no? Que no se lo metieron. A ver, que sigue siendo injusto que por 5 miligramos tengas que estar 9 años en la cárcel por tráfico. No me jodas. Aunque claro, y si las leyes son así, son así. Es una putada. Pero claro, dice Frank que tuvo que mentir por la madre de sus hijos, ¿no? Porque de aquella época ya no era su mujer, ¿no? Te acusen de traficar con droga. Que la ley es así, sí, yo luché por eso. ¿De acuerdo? Luché porque hubo muchísima, muchísima, no sé cómo se dice, muchísima mierda hecha que no estaba bien hecha por parte de la policía, ¿vale? Porque se apresuraron, lo hicieron todo rápido, lo hicieron tal, y al final conseguí sacarla. La historia es que al final conseguí sacarla. Si no, no hubiera salido, ¿de acuerdo? Y fueron años que nadie se puede imaginar por el infierno que fuimos mis hijos y yo. Porque aquí en Tailandia no es como en España, no va a salir en todas las noticias. No va a salir por aquí, por allá. Pero en el día a día sí. Y te miran, y te hablan, y les dicen a los niños. Y eso es una putada. Y yo he intentado por todos los medios que el nombre de su madre estuviera bien siempre. La he defendido siempre, incluso en ocasiones que yo te puedo decir que la odiaba en ese momento y bueno, preferiría que hubiera tenido una sobredosis, te lo juro, ¿vale? Hombre, no dirás eso. Pero siempre, sí, sí, hay momentos en la vida en los cuales dices, es que no puedes más. Ojalá descanse de una puta vez. ¿Por qué? Porque era una y otra y otra y otra y otra y otra. Y te lo comes en silencio. Te lo comes en silencio, Javi. O sea, yo he ido a donde fuera para salvar, para salvarla a ella, para sacarla de la cárcel, para ayudarla. Te digo la verdad, te digo la verdad, salió de un centro de rehabilitación que se llama Dará, carísimo. ¿Vale? A los tres días desaparece. Nadie sabe dónde está. Nadie. Lo siguiente que tengo es una llamada de la policía, que está en el aeropuerto. Eso fue. ¿Qué llegó? Llegó borracha, borracha perdida, y le intentaron encontrar algo, no encontraron nada, encontraron una bolsita vacía, vacía, donde dijeron que sacaron 5 miligramos. 5 miligramos lo sacas de 5 billetes, sacas un miligrano por billete, de 1000 watts, o de 100 dólares, o de 50 euros. Sí. Eso es lo que pasó. Y yo luché porque era injusto de que le metieran tráfico de cocaína cuando no había cocaína ahí. A ver, y también luchó porque era la madre de sus hijos, ¿no? Claro, si las leyes son las leyes, es una putada. ¿Qué le vas a hacer? Por eso estuvo nueve años, creo que fueron, ¿no? El tema está en que, hostia, pues vas a mentir por la madre de tus hijos, ¿no? Para que no jodan más a ella y a tus hijos. Porque es el tema. Ahora va a comentar que por culpa de eso... Yo me doy cuenta un día que no hay dinero. Va a comentar que por culpa de eso, pues, insultaban a sus hijos, le decían cosas de que su madre era no sé qué. Pues imaginaos si hubiera dicho la verdad. La mierda que hubiera caído a sus hijos. A ella también, pero claro. Yo creo que en ese momento Frank estaba mirando más que nada por sus hijos. Por el daño colateral que iban a recibir. Cuando le digo, paga el colegio que estaba en España, digo, págalo. Y cuando eso, o sea, si yo no tengo dinero en ese momento en España para mandar, porque no tengo la aplicación ahí, digo, manda ese dinero y ya está. Y me dice, no tengo dinero. Cógelo de ahí. Y digo, hostias, ¿cómo que no tengo dinero? Es que tengo muchos gastos, no sé qué, no sé cuánto. De la casa, me dice. Digo, vamos a ver, se te acaba de pagar una reforma de 70.000 pavos de la casa. Joder. Aquí con 70.000 euros, prácticamente te reformas y te haces la casa del futuro. No me imagino en Tailandia. Una reforma de 70.000 euros. La madre que me parió. ¿De los 170.000? Aparte. Entonces, a mí, de repente, me flipa que no haya dinero. Bueno, me pongo a mirar, no hay dinero. Bien. Y llega marzo, llega marzo. Y en marzo, de repente, me manda un mensaje mi hija por la mañana y me dice, papá, hay un tío en calzoncillos caminando por la casa. ¿Qué hago? Es que es surrealista, es surrealista. Cojo el coche, yo llamando a Yuyi, nadie contesta, me cojo el coche, me voy para allá y es cuando yo veo a esto, que ya no se sabe si es hombre o mujer, porque uno dice que es hombre y la otra dice que es mujer, no sé lo que es. Bueno, a ver, la entrevista ha sido... Serán fluidos, serán fluidos, serán fluidos. Chique. Un día será hombre y otro día será mujer, me da igual. Eso es marzo, ¿de acuerdo? Yo tengo la foto y el vídeo donde Zen me lo manda y me dice, papá, ¿qué hago? Ella tiene 13 años. Dicen en la entrevista que empezaron a salir en 2024, en marzo, ¿verdad? Tú has visto la fiesta de aniversario del primer año, ¿no? Tú lo has visto. Sí, en abril, está en su Instagram. Fiesta de primer año de aniversario. Pues entonces. ¿Por qué crees que miente en ese dato? ¿Y qué es lo que pasa que es muy inteligente? ¿Qué teoría tienes tú de por qué miente en ese dato? ¿Por qué miente en la... Porque yo ahí le corto definitivamente todo y le pago 2.500 euros, que es una bestialidad de dinero, a partir del aniversario. Como si fuera poco, ¿eh? Como si fuera poco. Él quita mi mute en YouTube, ahora lo miro, ¿es eso? No sé por qué estás muteado. Pero, hostia, es que como si fuera poco, ¿eh? O sea, ya no es que ya no sea... Ya no se encargue de tu hija. Porque, según comentan, hostia, parece que no está bien cuidada. Si no, que ahora mismo ya tiene otra pareja. Y, claro, ese dinero, imagino que Fran se lo daba para ella. Que a la hija le pagaría otras cosas. Es lo que yo saco a deducir, ¿no? Ese dinero es para ella, para que ella pueda ahorrar. Lo hace porque quiere. Es salvajada de dinero. A partir que yo veo al Maromo. Maroma, Marome. Vale. En su casa ella puede hacer lo que quiera. Yo lo entiendo, me parece muy bien. Pero digo, vamos a ver, si tú te pones a vivir con alguien que dice que es un hombre y yo veo que no hay dinero ya ahorrado, que te pague la fiesta tu nueva pareja. Aparte se lo digo así. Digo, oye, yo entiendo que te he estado de dinero, pero ahora voy a empezar yo a ahorrar el dinero para los niños y para la familia. Que al final te digo, de ese dinero que ahorro, seguramente en el futuro será para pagar un centro de rehabilitación cuando la encuentre otra vez tirada por ahí. También te lo digo. Esa es la putada de tener un familiar con este puto problema. A ver, siendo sinceros, ahora mismo Frank lo hace porque le tiene, ya no sé si cariño, pero respeto por ser la madre de sus hijos. Otra persona no haría lo mismo. Porque ¿qué le debe a ella? Lo único que es la madre de sus hijos, por lo demás, después de todo lo que hemos visto, es una locura. Es una locura. Es una locura. Después de hacerte pagar 200.000 euros por un terreno que pusiste a su nombre cuando no es suyo, vas a ver qué hará con ese dinero. Porque repito, aquí en España 200.000 euros es una locura. No te soluciona la vida, pero te la encamina muy bien a una persona normal. Te la encamina muy bien. Te soluciona muchísimas cosas. Allí no me lo imagino. Allí no me lo imagino, ¿no? No sé. No sé. Creo que la custodia de la hija la tiene ella. Pero al principio dijo otra cosa, ¿no? Solo lo hace por su hija de 14 años. Una vez cumple 18, se acabó el dinero para Yu-Gi. Hombre, imagino que sí, ¿no? Imagino que sí. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Yo creo que todo esto empezó a raíz de que le bajó, pues eso, a 2.500 y le pareció muy poco, ¿no? Le pareció muy poco y, pues dijo, vale, pues ahora te voy a joder a ti. Madre mía. Madre de Dios. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura.